Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Itlook02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft y pues nada, estamos hoy en el servidor de Skyblock en el episodio 9 si mal no recuerdo, no tengo ni idea pero bueno, hoy vamos a estar vendiendo estas setas que me dan 30.000 monedas, madre mía ya sabéis en el anterior episodio hicimos la granja de setas y estuvimos farmeando un poco y la verdad es que sale super rentable, entonces nada, vamos a ordenarnos por aquí un poco el inventario ahí estamos y pues nada, la verdad es que bastante guay y os estaréis preguntando en el episodio de hoy que vas a estar haciendo, bueno como veis tengo 330.000 monedas así que voy a intentar ahorrar un poco y farmear para hacerme otro spawner, para comprar otro spawner y ya si acaso para este episodio me gustaría reparar la granja de cactus, que sé que la voy a tener que volver a reparar luego en un futuro pero creo que va a salir a cuenta, creo que los 300.000 coins que voy a conseguir me van a salir a cuenta ¿vale? porque no paso de seguir robando a gente la verdad, me sabe mal y pues prefiero reparar mi granja, no sé cuánto me van a dar pero bueno, es lo que voy a hacer y luego por otra parte lo que vamos a hacer va a ser una nueva granja de caña de azúcar voy a crear una nueva donde básicamente lo que voy a estar haciendo va a ser pues eso plantar caña de azúcar, quitarla, venderla, conseguir mis 24.000 monedas y irme entonces la gracia sería que mientras estoy usando la granja de cactus pues use la granja de azúcar también ¿sabes? madre mía, cuánto mineral hay por aquí ¿no? vamos a coger esto también, que narices a ver, nada, nada, nos vamos, nos vamos que se acercan, venga vamos a vender y bueno pues nada, vamos a empezar con el vídeo, voy a empezar reparando la granja de cactus y ya cuando lo tenga os enseño lo que vendría a ser la granja de caña de azúcar empiezo a hacer el timelapse, ya sabéis pues nada, aquí estamos, a punto de construir la granja de caña de azúcar así que nada, voy a darlo todo, la verdad es que la vamos a construir en este bando ¿vale? que no hay nada y la vamos a construir de esa punta hasta esa otra ¿vale? eso es lo que vamos a hacer, que recorra todo eso y ya para futuros episodios me gustaría empezar a construir otra granja de cactus porque sé que no funcionan ahora mismo, soy totalmente consciente ¿vale? soy el primero que pues se lleva una decepción con eso pero me gustaría empezar a seguir construyendo más granjas de cactus al menos hacer otra al lado de la que ya tengo para ver si conseguimos producir más ¿vale? entonces nada, simplemente os digo eso y aquí un tío ofrece un spawner, le vamos a decir que le doy 25.000 por él no se lo voy a comprar, ya os lo digo, o sea, simplemente patrolear un poco y como veis ya tengo 414.000 monedas he estado farmeando un poco con esto de las setas he vendido un par de todo lo que ha producido la granja de iron y la granja de zombies y tal así que nada, vamos a estar comprando por aquí todo este concreto y voy a empezar ya que sí, ya sí que sí con la granja así que nada, inicio el timelapse y ya sí, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Lo único que podemos hacer es eso, quitar primero todos los cactus y volver a ponerlos, ¿vale? Y así es como volvería a producir la granja, así que nada, entro timelapse. ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! 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 O sea, como mucho Podré jugar media hora, como mucho Ya os lo digo Podré estar FK muchas más horas, pero como mucho Jugar media hora, ya está, o sea, no tiene más Los fines de semana un poco más Pero ya está, es que mi tiempo no da Para tanto, tengo cosas más, tengo proyectos Personales más importantes que Jugar al Minecraft, ¿sabes? Entonces nada, vamos a romper esto Vamos a matar a este esqueleto Y pues nada, ya habríamos recolectado todos los cactus Que literalmente nos hemos quedado En 1.21 millones Es decir, estamos a punto de poder Conseguir, o sea, poder Comprar otro Mop spawner de Jolín, de golems de hierro Nunca me sale, ¿eh? Siempre que quiero decir golems de hierro Me trabo, siempre Tengo todos estos bloques que si los vendiera conseguiría 100.000 monedas o algo así Y lo podría hacer ahora, pero no quiero hacerlo Porque prefiero guardármelo para cuando esté súper Desesperado y diga, buah, tío, es que necesito Ya el dinero, lo necesito ya Pues vengo aquí, lo vendo y a tomar por saco Así que nada, estoy aquí Vamos a meter aquí más bloques de iron Y vamos a seguir construyendo la granja de caña de azúcar La verdad, porque la he dejado ahí a medias Quería hacer un descanso Estaba haciendo todo el rato lo mismo Poner bloques de concreto y tal Y me estaba Como que me estaba Empezando a aburrir Y tampoco quiero dejar de jugar Después de una hora, ¿sabes? He estado una hora construyendo eso Y pues nada Ahora vamos a continuar, gente ¡Suscríbete! 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 Bueno, gente Simplemente deciros que Se me ha bugueado el Minecraft Es decir, no veo la hotbar, tío No veo la hotbar O sea, se me ha bugueado En medio construcción Y he estado como Veinte minutos construyendo así Pero bueno Ahora vamos a vender cactus así también A ver cómo se ve He tirado las enderpearls Por la cara O sea, no las he tirado Ya os lo digo yo Pero bueno Porque estaba con el hacha en la mano Todo el rato Pero bueno Hay un poco de laje en el servidor Ahora mismo Espero que se mejore Si no, ya reiniciaré Treinta y dos mil novecientos cuarenta monedas ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Esto mientras estaba Mientras estaba construyendo Que habrán sido unas A ver, tampoco quiero tirar por lo alto Pero Unas Dos horas Tranquilamente Dos horas Habré estado construyendo eso La granja de cactus Ah no, claro Porque hemos ido a recolectar luego eso Y Claro No, a ver Antes he grabado una hora Y ahora dos Tres horas Pero la hora de antes no vale Vale, vale, vale Ya lo he dicho bien Dos horas Esto es lo que he producido En dos horas Bueno, un poco menos Porque a mitades he ido a A recogerlo La verdad Porque no O sea Necesitaba Pasta ¿Vale? Estaba obsesionado He dicho Necesito dinero Y he ido a cogerlo Así que nada Ponerle Es que lo he ido a coger recientemente No sé cuándo Ponerle que esto lo ha producido en una hora O algo así Y ya está Venga Ahí ya está Da igual Me da igual Produce muchísimo esta granja Y si no os lo creéis Me da igual No tengo nada que demostrar O sea Es una granja brutal Literalmente produce lo que producen 1024 cactus Ya está No hace falta rompernos la cabeza más Gente Ya está Porque tiene 64 por cada Por cada piso Y tiene 16 pisos Si lo multiplicáis Pues da 1024 Ya está Entonces Como veis hay lag No pasa nada Vale La granja sigue produciendo ¿O no? Espérate Espérate Me he dejado los cactus de aquí atrás ¿Verdad? Vale Efectivamente Los cogemos Vamos a Coger estos Me han desaparecido Me han desaparecido ¿Verdad? A ver Me han desaparecido Esto sigue dando Vale No los he cogido Maldito lag Tío Los coges por favor Vale Creo que ahora va bien Vale Va bien Recogemos esto de aquí Y ahora sigue así Si no Ya está Barra shop Si tenemos 5 stacks Justos Lo que almacena Un hopper Madre mía No me deja A ver ni la tienda Es que llevo mucho tiempo jugando Y no sé si es que se habrá bogeado En mi servidor o algo Puede ser Puede ser Pero bueno Ahí está 6400 monedas Solo por 5 stacks Esto está chetadísimo Gente Esto está chetadísimo Vale Y esto sigue produciendo Porque la otra también tiene ¿Verdad? Buah No se me ha roto Tío No se me ha roto Tengo 1.300.000 monedas O algo así Que lo podéis ver Cuando voy a vender Pues arriba lo pone Tenía 1.350.000 monedas Creo La última vez que lo he mirado Y madre mía Estoy forradísimo Gente Y la granja de cactus Sigue produciendo Yo creo que repararla Es lo más productivo Que he hecho Porque te pones a FK Sin hacer nada Y eso produce Vamos Flipante Como veis He estado con el stream De Cristinini De fondo Porque la verdad Es que la papa Se streamea 7 horas seguidas Y pues es un poco El tiempo que juego A este servidor Y digo Pues me pongo uno Y justo cuando termine Seguro que termino el vídeo Y bueno A veces hasta Llevo yo más tiempo Jugando Que ya Haciendo stream La verdad Es un poco exagerado La verdad Todo lo que hago Para que tengáis vídeo diario Porque la verdad Es que estos vídeos Se Hacen rápido Por así decirlo En plan Se editan rápido Pero a la hora De grabarlos Madre mía Pues nada Esta es la granja Que hemos construido Tal vez en un futuro Hagamos un segundo piso Aunque lo dudo Pero si hacemos Un segundo piso Solo vamos a hacer Un segundo piso Nada más Pero bueno Por eso mismo No he puesto Tejado Porque tengo Planeado hacer Un segundo piso Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si así De verdad Dejad un buen me gusta Porque he estado aquí Tranquilamente Cuatro horas grabando Y bueno Pues espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Y feliz año nuevo Por cierto Que este es el primer vídeo del año